Chema, muchísimas gracias por invitarme en tu casa. Y a mí, gracias por, a ti gracias por darme la oportunidad de salir en tu misa. De expresarte, sí, porque va a ser la sustitución de una misa. Va a ser en un domingo, así que a ver si a la gente le gusta. Cinco preguntas, sin censura. Tienes un comodín y luego si quieres me haces una pregunta. ¿Te quieres presentar un poco a mi público? Bueno, mi nombre es José María, conocido en las redes sociales como Madelman. Y nada, soy atleta clásico y sí. Y bueno, pues ya está. Ya está. ¿Culturista? ¿Cómo te proclamas? ¿Culturista? ¿Influencer? No, atleta, simplemente. Es que no me gusta ni culturista ni influencer. Te prometo. Prefiero atleta y está. ¿O preculturista? Bueno, que cada uno lo dime como quiera. Yo, atleta y está. Vale. Atleta, sí, está. Vale, primera pregunta. Quiero que me digas... Sí. ¿Te ves con potencial competitivo para la Olimpia? Sí. ¿Por qué? Quiero que te expreses. ¿Por qué? Fácil. Desde que empecé a competir, te cuento desde el principio. 2016, el primer año, quedé segundo en todo y gané el campeonato de España que se hizo en Almería. El segundo año gané absolutamente todo. El tercer año me hice profesional. El siguiente año clasifique para Mr. Olimpia. Primer evento que competía. No pude ir. Y el siguiente año he vuelto a competir, he ganado. He vuelto a clasificar para Mr. Olimpia. Excepto el campeonato de Alicante que quede tercero, he ganado todos. Entonces, muchas veces como que esperamos que venga la gente a que nos diga o nos haga ver lo que hemos conseguido. Pero muchas veces es necesario sentarnos, hacernos ver lo que hemos conseguido y darse cuenta del potencial y de lo que uno podría conseguir. Entonces, ha llegado un punto en el que yo me he visto y he dicho, hostias, lo que has conseguido no es nada fácil. Y si has conseguido ciertas cosas a la primera, ¿por qué no se tiene potencial para Mr. Olimpia? Lo tengo. Vale, eso está genial, tío. Y cuando ves tus rivales, porque claro, es que vas a la élite, o sea, no puedes aspirar a algo más arriba dentro de tu categoría. Yo cuando veo a mis rivales, ¿a qué te refieres? ¿A los que están en Mr. Olimpia o cuando voy a competir en un campeonato? No, tus futuros rivales, ¿no? De la Olimpia, quiero decir. De la Olimpia. Los que son siempre los mismos. Sí, sí. Yo cuando los veo, por ejemplo, digo, joder, qué envidia, quiero estar ahí. Una circunstancia por otra no he podido, pero quiero estar ahí. Y luego a nivel físico, máximo respeto por ellos y simplemente deseo ya tener la oportunidad de medirme contra ellos. Vale. Para el que no lo sepa, Maderman se iba a presentar este año, pero ha tenido una lesión y al final pues no va a ir. A ver, entonces, sabiendo los rivales que te hubiese tocado, ¿cómo te hubieses visto? ¿A qué nivel? Quiero decir, más o menos, top 3, top 5, ¿por dónde ves tu potencial este año si hubiese sido? Vale. Siendo sincero, o sea. Sí, a ver, como he dicho antes, muchas veces tenemos que hacernos ver, reflexionar sobre el potencial que tenemos, ¿no? Sí. Yo me veo perfectamente en un top 3. Wow. Vale. No top 5. Ahora, yo sé que hay gente que me va a decir, wow, este está flipado, no sé qué, tal, tal, vale. Pero yo simplemente, yo simplemente creo en mí y confío en mí y creo que no es malo que una persona crea en sí mismo, ¿sabes? Es la base. Creo que no es malo, creo que es, exacto, es la base. Yo cuando voy a competir, cuando voy a competir a cualquier sitio, uno de mis rituales es cuando estoy en la carga, me respeto por la mena, hago un paseo abdominal y reflexiono. Bueno, estás aquí por algo, cree en ti, eres mejor que todos, tú puedes, vas a ganar, visualiza, créetelo, simplemente. Sí, 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 sí. Ya está. Sí, y bueno, pues, y luego eso me hace relajarme también en el escenario, disfruto más. Siempre, siempre, siempre con el respeto, más o menos respeto a mis rivales, ¿sabes? Pero soy una persona que con el tiempo he ido creyendo más en mí y yo como, o sea, repito, creo que no es malo que una persona crea en sí mismo y... Al revés, al revés. Y eso, ¿sabes? El año que viene ya será por fin. La tercera va la vencida y será lo grande. Todo el mundo está bastante ansioso, ¿eh? La gente... Y lo siento muchísimo. Bueno, a ver. Ya, yo sé, hay mucha gente que cree en mí, hay mucha gente que está deseando verme ahí y yo de verdad que... O sea, yo soy el primero que quiere estar ahí, ¿ok? Soy el primero, o sea, creo que nadie tiene más ganas que yo que pisar ese escenario. Pero llegará. Llegará el momento y sé que será lo grande y lo disfrutaremos todos. Pues el año que viene, tío. Sí. Todos contigo. Sí, sí. De una. Vale, quiero que me digas, segunda pregunta, ¿qué cambiarías del culturismo? ¿Qué no te gusta? ¿Qué cambia del culturismo? Y si no te importa, esa es tu cámara, ¿vale? Vale, vale. ¿Qué cambiaría del culturismo? Bueno, creo que cambiaría dos cosas. Una, el que una persona pueda expresarse y dar... Vale. Y hablar. Vale. Vale. Libertad. Libertad. La expresión. Pero aunque bueno, es una cosa que pasa en el culturismo, pasa en el fútbol. Cuando un futbolista sale, no sé qué, dice cuatro cosas. Sanción, nevera, ¿vale? Pero bueno, eso pasa en todos los deportes, ¿vale? Otra cosa. O sea, yo pienso que como atletas invertimos mucho en este deporte y yo creo que lo que se debería mejorar o se podría mejorar son los problemas económicos. Vale. Estas dos cositas. Sí. La primera parte, lo de la libertad, lo dices por experiencia propia. Sí, y todos sabéis, y todo el mundo lo sabe. Y te has alpicado mucho, ¿crees? Te ha repercutido quizás o todavía no sabes. No, no, o sea, a ver, tengo que decir, a ver, no me he repercutido por el momento porque después de, bueno, que hice el vídeo que todo el mundo vio, pues lo borré, tuve conversación con ciertas personas y una de ellas fue Emilio, que me llamó, Emilio Martínez, hablamos y básicamente lo que me dijo, mira, José, es un atleta de la hostia, tienes un potencial de la hostia, olvídate de todo ese jaleo, céntrate en tu carrera, en tu vida, sale del escenario, haz lo que sabes hacer y ya está. Ya. ¿Tú viste mi vídeo? No lo vi. Porque venía a opinar algo parecido, que realmente deberías, teniendo el potencial que tienes y la trayectoria que puedes llegar a tener, deberías alejarte de esas polémicas y que igual tienes toda la razón del mundo, pero por desgracia el mundo funciona como funciona y todo iba a ser negativo a la larga. Exacto. Y simplemente, pues eso, me dijo él, bórralo, olvídate, esto en dos, tres semanas la gente se ha olvidado, siga lo tuyo, tienes un potencial de la hostia y no la cagues, tío. Y es verdad. O sea, yo le dije, sí, tienes razón, sí, a lo mejor fue el calentón o a lo mejor me habría venido bien tener alguien al lado que me dijera, ni si te ocurra, ¿sabes? Porque no subas esto o da igual, no pasa nada, en las siguientes sales, pero no sé, como estaba yo en mi mundo y tal, dije, bueno, y te prometo que yo cuando hice ese vídeo, mi intención, a lo mejor me di cuenta las horas, me di cuenta las horas, dije, ¿qué acabas de hacer zumbado? ¿En el momento todo ok? No, en el momento hice el vídeo, di mi opinión, lo subí y ya está, ¿sabes? Y luego dije, ala, tío, la que acabo de liar, ¿sabes? Y ya está, pero te lo juro que mi intención no era despotricar ni meterme, o sea, yo estaba en mi mundo, ¿sabes? En mi bola, subí el vídeo y ya está. Pero las redes sociales tienen la capacidad de, como una, como el fuego, ¿no? Se propaga, se multiplica, se está por aquí, se malinterpreta y el mensaje se empieza a pasar ahí, corrompido, sí, sí, sí. Cuando empecé a ver que esos, ese mensaje se iba multiplicando, se iba diciendo, dije, ¿qué bola de nieve? Dije, ala, tío, lo borré y esta, ¿sabes? Sí, tío, sí, sí, sí. Total, total, total. Y Fran también, mi preparador, me dijo, tío, José, borra eso, tío, olvídate, olvídate, o sea, que tienes un potencial de la hostia y no... A ver, yo si me pongo en tu piel deberías centrar tu contenido 100% a lo que gira en torno a tus preparaciones y ya está, o sea... Sí, de hecho es lo que estoy haciendo. Es lo que he hecho siempre, lo que pasa es que ese vídeo fue, pues, una ida de olla, porque al final todos somos humanos y todos la liamos, ¿sabes? Y la lié y... a ver, la lié, di mi opinión, dije lo que se me pasó por la cabeza, ¿sabes? Pero que estás a un nivel, Chema, que ya pierdes cierta libertad, que es igual que como los futbolistas, como he señalado antes, pierden cierta libertad. Juegas para el Madrid, todo lo que tú digas va a salpicar al club, y es un club enorme, es que al final pierden libertad. Vale, de todas formas luego llegaremos un poco a esa pregunta, a ver cómo le das vueltas, a ver si quieres contar algo, que será la pregunta más polémica, que será la quinta, que he dado hasta la última porque es la buena, la sabrosa, y vamos a pasar a la tercera, que es, quiero que me digas lo mejor y lo peor de ti como culturista, virtud y defecto. Vale, virtud y defecto. Virtud, que soy muy cabezota, soy una persona muy cabezota, lo he sido siempre, y cuando me propongo algo, voy a muerte, ¿vale? Vale, pero también lo puedo usar como defecto. Vale, por extremo, ¿no? Exacto. Vale, entonces... Que voy, que voy, que voy, aunque me digan que no, sí, sí, a lo mejor muchas veces es pararse a pensar. Que igual es demasiado. A lo mejor te estás corriendo, estás corriendo mucho y a lo mejor de estrella, ¿sabes? O sea, ¿te consideras una persona quizás extremista para lo que haces? ¿Para bien o para mal? Es que también depende, porque sí que a lo mejor soy extremista. Digamos que soy extremista cuando realmente estoy en preparación. Vale. Vale, porque me marco mis objetivos y voy a muerte a por ellos. Como un robot. Y luego fuera de preparación, pues, me gusta dosificar o tener un equilibrio, digamos. Porque yo siempre tengo una filosofía en cuanto a esto, que siempre digo, cuando estés en preparación, no estés en preparación. Pero cuando estés fuera de preparación, sé buen hijo, buen novio, buen tío, ¿sabes? Exacto. Porque si pretendes estar en preparación todo el año, sí, seguramente seas muy buen atleta. Pero como novio, seguramente falles. Como hijo, seguramente falles. Como tal, seguramente falles. Pues muy buena, ¿eh? Muy buena reflexión, me ha gustado. Por eso, los que me siguen, ven que yo cuando estoy en preparación estoy muy focus y fuera de preparación, pues, me voy a ver a mis sobrinas, me voy a cenar, me voy a esto y lo otro, porque esa es mi manera, ese es mi culturismo. Cada uno tiene su culturismo. Tú buscas el equilibrio, vamos. Exacto, busco siempre el equilibrio. ¿Y tu mejor grupo muscular? Las piernas. ¿Y tu peor? Si tienes peor. A ver, el peor siempre fueron los gemelos. Tengo que señalar, chicos, que le he visto en persona y digo, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de redondeces son estas, digo? He visto nada más redondo que los hombros y los brazos. Parece que te han cogido por partes. Sí, 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 yo alguna vez he dicho que es como un videojuego, o sea, te veo como si fueras hecho en un videojuego, ¿sabes? Digo, no puede ser, tío. Claro, cabe señalar que estoy con un futuro limpia, o sea, esto es... Y lo voy a ganar, ¿eh? Bueno, bueno. Yo voy a tener una olimpia para España. Pues eso, las comparaciones son odiosas. Estoy al lado de la puta élite, ¿sabes? Pues que tengo que parecer yo aquí, hola, soy chale, 15 años. Entonces, espera, ¿me has dicho tu peor grupo? El peor, a ver, el peor siempre ha sido los gemelos, ¿vale? Siempre, de toda la vida. Lo que pasa es que con el tiempo han ido mejorando. Ahora, de hecho, en el gimnasio la gente me dice, tío, joder, ¿qué gemelos tengo? Y yo, what, tío, ¿gemelos? ¿Desde cuándo? ¿Sabes? Pero yo siempre he tenido gemelos muy pequeñitos. Muy, muy pequeñitos. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando el muslo está muslo, claro, parece como que va así en cono. Pero ha mejorado bastante. Hostia. Llevo dos años, casi tres, que me enfoco mucho en los gemelos y han crecido bastante. Sí. Antes era la técnica y dos muletas. Pero dirías que son las piernas. Yo es que se me van los ojos a tus hombros, tío. ¿En el punto fuerte? Yo sí, tío. Yo diría que son los hombros, tío. Bueno, también podría ser. Es que parecen dos balones de fútbol. Ahí incrustados. O sea, te crees que las piernas... Entrenas todo por igual, entiendo. No. Quizás, bueno, le das más prioridad al punto débil, pero... Sí, esa prioridad siempre es el tren inferior y la espalda. ¿Hay algún músculo que te responda tan bien que a lo mejor lo tengas un poco como un mantenimiento? Los brazos, que nunca los hago. Hostia. Nunca hago bíceps. A lo mejor hago bíceps una vez a la... Cada dos meses o así. O tríceps, sí. Por bombear. Pero nunca hago brazos. Y la gente cercana a mí lo sabe perfectamente. Hostia. Hombros haces mucho, ¿no? Una vez a la semana. Igual que pecho. Hostia puta. Lo que hago dos veces es espalda y tren inferior. ¿Cuántos días entrenas? Siete. Ahora siete. ¿Cardio todos los días? Sí. Por la mañana y por la tarde. Hostia puta, ¿eh? ¿Cuántas comidas? Cinco. ¿Suplementación a muerte? Sí. Muerte. Pre-entreno, intra, post... Estamos un poquito en el círculo de la cafeína, también, ¿no? Te enteraste de lo que me pasó hace dos meses. Pues, a ver, mi rutina es por la mañana levantarme, tomar café, ir a gimnasio, ver a casa, desayunar, echarme un rato, ir a entrenar. Y antes de entrenar, me tomo dos nocos. Vale. ¿Cuántos tiene esto? 180, creo. Hostia, me va a poner en una moto, tú. Y me tomo dos. Y durante el entrenamiento me tomaba otro. Hostia. Y luego llegaba a casa por la tarde y me tomaba otro. Pues, al mes de estar con esa rutina, fui a hacer el cardio, llegué a casa. De hecho, al bajar de hacer el cardio, notaba que me temaba el cuerpo. Y dije, joder, ¿qué me pasa, tío? Llegué a casa, me tumbé aquí en el sofá, y, joder, me notaba acelerado, acelerado. Y me eché un rato y el reloj me despertó. Me dijo, me ponía, llevas 20 minutos con las pulsaciones por encima de 120, el reloj. Y dije, ya decía yo que estoy tan acelerado. Y no se me pasaba, y no se me pasaba, y no se me pasaba. Y yo estuve así todo el día, hasta las 7, 8 de la tarde que decidí irme al hospital. Y fui al hospital y les conté y me dijeron, tío, que para con la cafeína. Es que estuve por encima, o sea, haz cálculos, una puta locura. ¿Cuánto puede ser al día? Era más de uno. ¿De un gramo? De un gramo, calculándolo. El café ya era a tocho. Hostia. Es mucho, ¿eh? Cuatro locos. Es mucho, es mucho. ¿Y cuánto tiempo estuviste a ese ritmo? Pues todo el día. No, pero durante cuántos días... Pues a ver, a lo mejor un día me tomaba un noco de menos. Pero que estaba alrededor del gramo, diario. ¿Durante cuánto tiempo? Un mes. Hostia. ¿Y al mes es cuando? Al mes, sí. Ya cuando me empezaba a dar eso, dije, hostia, tío. Y fui al hospital y pues... Bueno, luego allí se me pasó. No me dieron absolutamente... Bueno, me metieron suero en vena. Y se me pasó. Pero... Y empezaste a hacer como descarga, ¿no? Sí. Bueno, y he estado un montón de tiempo sin ni cafeína, ni noco, ni nada. Ahora estoy empezando con el noco otra vez, que tomo unos al día. Pero... Pero sí he estado... Es muy adictiva la cafeína. Porque al final, como que, venga, estás un poco chof, cafeína. Tienes que grabar un vídeo, cafeína. Tienes que entrenar, cafeína. Tienes que ir a salir y te notas chof, cafeína. Es que yo mismo me creé esa dependencia. Porque, en verdad, yo jamás he sido de cafeína. ¿Sabes? De hecho, empecé a entrenar y dije... Cada vez que me notamos un poquito tal, me bebé un noco. De hecho, me llevaba tres o cuatro nocos en la mochila para entrenar. Ah, también como me los tiene... Ya, y me los fundía. Ya, y me los fundía, ¿sabes? Y, pero bueno, es eso. Vale, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vale, Chema. Quiero que hablemos de fuentes de ingresos. Hostia. Que a ver que nos cuentas. ¿De qué vive Maderman? Porque vives de las redes, ¿no? Sí. 100%. Sí. ¿Cómo te ayudan tus sponsors a llevar una preparación de tu calibre? Pues, la verdad que muy bien. Ok, muy bien. Llevo tiempo con Proe. Confío en el primer momento. Las condiciones han ido mejorando. Yo pregunto, tú contesta lo que quieras, ¿vale? ¿Tienes fijo con Proe? Sí. Es que Proe es como que ha apostado mucho por ti, ¿no? Como que ha apuntado la casa por la ventana contigo. Sí. ¿Te quieres animar a dar detalles? No, detalles no puedo dar. Pero sí que, de verdad, si me encajase sería para matarme. ¿Tienes un fijo con el que puedas vivir? Sí. Podríamos decir que solo con el fijo de la máquina puedes vivir. Sí. Sí. Y tranquilo, además. Sí. Solo con Proe tengo un fijo que podré vivir tranquilamente. Vale. Sí. Vale, luego estás también con Noco. Sí. ¿Tienes fijo con Noco también? Aparte de Proe, tengo el fijo. Y luego, pues, cuando compito, se encargan ellos de los gastos. Vale. Vale. ¿Y estás con Noco? Con Noco. ¿Tienes fijo? Tengo fijo también. ¿Tienes fijo con Noco? Sí, sí. Hostia, pues también me tengo que poner las pilas yo, ¿eh? Sí, Dios mío. Con los contratos. Noco. O sea, me tengo que poner fuerte para pedir más contratos de estos, tío. Con los comienzos de Noco. No, está rico. Está rico. A ver, no te voy a decir que no. Y me está subiendo la cafeína. Tengo buen fijo además. ¿Y tienes más patrocinios? Estoy con Culinary. Eso es de comidas. Sí. Yo creo que es eso. Mira, es el típico patrocinador que tienes que no das valor hasta que lo tienes. Pero yo creo que es igual el que menos te renta a nivel de que igual no te da muchos ingresos por la gente, ¿no? Pero ya solo el hecho de que te den la comida y no tengas que cocinar. Exacto. Es como que ganas. O sea, me da la vida. Claro. Pues llego a casa, cojo el tupper, lo caliento y como. Claro. Porque además te suele poner los macros, va, tiene todo pensado. Yo le envío las comidas que necesito, todo pesado. Ah, hostia, te lo hacen personalizado. Exacto. Cada tupper ya con su arroz pesado, pollo pesado. Y la vida. Sí, sí. Hostia, tú sabes el tiempo que te ahorras. Sí, sí. Que yo estoy todo el día fregando, cocinando, me cago en la puta. Casi no frego. Porque son tuppers de cartón además que como lo tiro y... ¿Y tienes fijo con...? No. Vale. No, con ellos no. Con ellos ya... Con ellos simplemente el hecho de que me manden la comida. Ya llega. Es algo que... Hostia, tú hice un vídeo hace tiempo enseñándoles lo que gastaba al mes en comida. Era una pasta. Y con ellos me... Ya con eso ya me es suficiente. Claro, claro, claro. Muchas veces no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. La cual, la cual. Lo que ganas en calidad de vida con eso. Exacto. ¿Y tienes más patrocinadores? Sí, con Bonnie que me traen carne. Hostia, todos los culturistas, tío, tenéis un patrocinio con carne. Sí, tío. Porque consumís tanta carne que es como... Sí, es mucha carne. Porque Estepa también me dijo eso, tío. Estepa estaba con una de carne y me decía no sé cuántos kilos a la semana. O sea, un kilo, no sé cuánto era, pero... Y mira que yo no como mucho. Porque tampoco puedo comer mucho porque se me va el peso y la lío. Pero ya tengo que también carne y también gasto. ¿Tampoco tienes fijo con ese, me imagino? No. Ellos me ayudan con... Con la pepa. Con, sí, con campeonatos y eso también. Y, hostia. ¿Y alguno más? Estaba con unos. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí aparte. Vale. Y bueno, también tengo este con morengar, que son los que me dan los pantalones. Porque los culturistas tienen problemas a la hora de comprar pantalones. Que son pantalones elásticos. Con ellos me pasó una historia extraña que me gustaría contarlo. Porque son cosas que me gusta contar. Muy bien. Pues esta es la marca. Pues cuando empezaron. Empezaron, pues como cualquier persona que saca un producto, pues crea su marca. Sacaron pantalones elásticos y me contactaron por Instagram. Oye tío, mira, hemos sacado estos pantalones. Hemos sacado cuatro. A ver si a través de ti podemos crecer. Dije, vale. Mándamelos. Si me gusta, pues lo publico y pues ojalá pueda ayudarlos a crecer. Pues bueno, me enviaron los pantalones, me gustaron. Y pues a la gente le gustan los pantalones. La gente fue comprando. Y la marca cada vez fue sacando más pantalones. Fue creciendo. Fue mejor. Más pantalones. Tiene la página web. Han crecido un montón. Han sacado camisetas. Y pues al cabo del año, pues me escribieron, me dijeron, tío. Al principio, pues yo tenía, pues lo que venía, pues tenía un porcentaje. ¿Vale? Me dijo un tío, debido a que, pues gracias a ti hemos crecido. Pues lo que vamos a hacer, pues para darte las gracias, vamos a darte un fijo. Ajá. ¿Vale? Pues tengo un fijo y pues me dan los pantalones que necesito. Hostia puta. Vale, pues después de todo este desglose, ¿te quieres animar a dar una mani convencional? ¿Te quieres animar? Bueno, pues voy a decir que estoy por encima de 5. Vale, el mínimo sería 5. ¿Por qué asesoramientos das? Sí, pero no me centro mucho en ello. Vale. Porque a la hora de competir se me va un poco la pelota y necesito descansar. Porque tengo mucho, o sea, ¿sabes qué pasa? Que el cardio me da mucho estrés. Cargo mucho cardio para dar el peso. Mucho cardio. Y muchas veces llegar a casa y solo quiero dormir. Claro. Te tienes que centrar en ti, tío. Ya tendrás tiempo de ser entrenador. Ahora centrate en tu versión de atleta, ¿no? Sí, sí. Al 100%. Exacto. Vale, pues pasamos a la quinta. No te enfades, que estás muy fuerte, ¿eh? Que estás el popurrí de polémicas, ¿vale? Vale. No te enfades, ¿eh? No te enfado. Fuera del mundillo, algo de una peluca, tío. No te enfades, no te enfades. Cheva, no te enfades, por favor. Que llevamos un buen ritmo. Lo siento mucho. Claro. A mí la gente cuando dice, voy a hacer una entrevista a Maderman, empiezan a sacarme el dosier. Y me dice, una peluca de Rastafari. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Sí. Si lo quieres contar. A ver, pero estas son cosas que son públicas. Ya, ya. Podrás dar una explicación. A ver, tampoco, no sé. Bueno, pues, venga. Es que te veo cara de que me estás odiando. Sí, tío. Qué hijo de puta. Bueno, pues es algo bonita. Si quieres, o sea, no. ¿No hay otro mejor? A ver, el popurrí de polémicas. Luego la siguiente sería que cuentes un poco lo que ocurrió en Alicante. Y la otra también, que cuentes un poquito el tema de la lesión. Que hay gente que está cuestionando un poco el tema del abductor. Que te han visto entrenar y que dicen, pero este no está lesionado. Ya. Es un exastre. Lo que quieres desarrollar es un poco. Solo tienes un comodín. A ver, Alicante. Ya, como he dicho, pues, como hablé con Emilio y me dijo, tío. Olvídate de todo eso. Y centro de en ti. Pues, supongo que lo que quieres saber de Alicante será, pues, lo que todos hemos visto y todos sabemos. Pero... Vale, pues lo voy a contar yo. Y lo que yo viví. Sí. En resumidas cuentas, yo vi que tú no estabas de acuerdo con un resultado. Y creías que, pues, pudo haber un poco de conflicto de intereses. Es lo que yo vi. Ahora ya no sé si será cierto. Si no, no tengo ni idea. Bueno. Que se quede ahí. Vale. Pero cada uno tiene sus opiniones. O sea, no pasa nada. Al final es un deporte muy subjetivo. Vale. El tema de la peluca, pues... Sí. Bueno, aductor. Aductor. Vale. A usar el comodín peluca. Comodín peluca. Ya no tienes más el comodín. Venga, va. No voy a ser malo. No te va a presionar. Aductor. ¿Qué pasa con el aductor? ¿Qué pasa? Que no entiendo la polémica del aductor. Yo he visto que alguien cuestiona un poco tu lesión. Alguien. Algunos. Sí. Algunos. Entonces te quiero preguntar qué pasa. Que a lo mejor la gente se piensa que era más grave, menos grave. No sé. O la gente igual esperaba que no hicieses nada lesionado. No sé. Ya, a ver. A ver. Primero, como te he contado antes, yo he sufrido de aductor toda la vida. Desde que era pequeño, desde que jugaba a fútbol, el tipo que se lesionaba era el aductor. Y había veces, pues eso, que a las tres semanas ya jugaba. Y la vez que más jodido estuve, estuve un año sin poder jugar al fútbol. Porque me había jodido el aductor. Vale. Y simplemente con correr, parabas y ya era aductor. ¿Eras muy explosivo tú? Sí. Es que los explosivos rompéis por el eslabón más débil. Muy explosivo. Muy, muy explosivo. O sea, los que me conocen, saben, o sea, en mi barrio no había nadie que me canaba corriendo. Porque éramos siempre de, venga, vamos a echarla, vamos a echarla, venga, quién gana, tal. Sí. Yo corría mucho. Y era, yo sabía que si me rompía, si me jodía, era aductor. Ya. ¿Sabes? O el femoral. ¿Aductor o femoral? Tiene relación. Sí. Autor o femoral siempre, sí. Era como correr y de repente, oh, ya está, ¿sabes? Y de hecho hace tres años me rompí el femoral también entrenando. Hostia, tío. Sí. Es que hay relación. Lo que siempre me jodió de pequeño cuando andaba fútbol, me lo rompí, pues, entrenando. Bueno, ¿qué pasa? Que yo me, yo estaba entrenando, porque yo siempre que empiezo a entrenar hago aductores porque me gusta fortalecer. Si yo empiezo a entrenar piernas, si no hago aductores primero, ese entrenamiento se convierte en una mierda porque me empieza a molestar, no puedo hacer sentadillas, no puedo hacer prensa, no puedo hacer nada. Y dice, aductores, bien. Me fui a la prensa, empecé a tirar y noté un algo, ¿vale? Pero bueno, me bajé, lo típico que te toca, dice, guau, no pasó nada. Pues el error de eso yo creo que al notar eso seguí entrenando, seguí metiendo más peso, seguí entrenando, seguí entrenando y no pasó nada. Hice sentadillas, luego llegué a casa y dije, joder, que... No, bajé del coche, dije, uff, noté como un quemazón. Cuando se quedó frío, ¿no? Sí. No tengo un quemazón. Llegué a casa y dije, hostias, esto me duele, esto me duele, esto me duele. Llamé al fisio, Robert, me dijo, aplícate hielo, ¿vale? Y cuando se vea la inflamación y tal, pues te vienes. Y bueno, fue cuando ella me dijo él, tienes una rotura que está cerca del tendón, ¿vale? Y como no tengas cuidado, como se rompa el tendón, te jodes. Pero te jodes para toda la vida porque al romperse el tendón eso se encoge, según me dijo, y físicamente, visualmente, estéticamente queda feo. Entonces todo me vino, pues eso, cuando jugaba a fútbol, ese año que no pude jugar, cada seis meses o tres meses, fue un cacao mental que, según me dijo Robert, esto, esa rotura de tendón te puede pasar andando en la calle tranquilamente, cualquier esfuerzo que hagas en el gimnasio, haciendo cardio y me dijo, necesitas por lo menos dos, tres semanas, pues para recuperarte, ¿vale? Y a los cuatro o cinco días empecé un tratamiento con péptidos, para que lo sepáis. Y que no son péptidos a la hora de recuperarse, sabe perfectamente que hay gente que se ha roto el bíceps y tal, que a las dos semanas dice, joder, este cabrón se ha roto el bíceps y a las dos semanas ya está entrenando tres semanas. Esto no va por titán, ¿no? Es que estamos en la pregunta. Hay que darle un poco de carne al público, que luego me piden más. Sabía que lo sé decir. Y claro, efectivamente es por eso. Ahora yo estoy entrenando, llevo hecho ya dos veces pierna. La verdad que muy bien. Lo único que noto en el peso muerto, donde realmente noto molestias. Al bajar bien, al subir, noto que me pega un... ¿Tienes pensado buscar un profesional en la materia para que te haga algún tipo de...? Estoy yendo, ¿vale? De hecho, me ha dicho Robert, o sea, me dice, date cuenta que tú ya eres profesional. Necesitas tu físico para seguir progresando. Entonces, intenta, aunque sea una vez al mes, venirte aquí, que yo te vea, te haga descargas, te haga esto, te haga lo otro, porque tú lo necesitas. Y más si eres una persona propensa cuando tienes más aductores, porque aductores al pierna, ¿vale? Entonces, voy a, digamos que voy a hacer visitas más periódicas al físico para que... O sea, más si te lo puedes permitir, tío, vas a ganar en salud, preocupaciones... No sé, si, de hecho, cuando me rompí el femenino también lo dijo. También lo dijo Frank, intenta, aunque sea una vez al mes. Incluso reservar la hora. Ya. De manera, pues eso, estipulada. Pum. Ya. Día 30, pum. Sí, voy, ya. Aunque te encuentres bien, da igual. Pum. Sí, sí, sí. Que te revise, que te masajee, que te suelte, que te descargue y tal. Ya. Perfecto. Y ya, claro, el tema de la polémica de que no voy... Yo lo quiero explicar. Yo lo expliqué en mi vídeo de YouTube, pero también aprovechando aquí también lo quiero explicar. Vale. Porque hay gente que al enterarse que no iba, hay gente que me decía, no, Dorian Jey se rompió el bíceps, pero se presentó. Este se lesionó, pero se presentó. Que si tú bombeas en el gimnasio un poco, da igual, porque más a lo mejor no vas a perder, te puedes presentar. Ese no es el problema. No es el problema. El problema, como he dicho antes, yo necesito matarme a cardio porque mi categoría depende de un peso. Ok. Entonces, si yo no me puedo, si no puedo hacer el cardio, no voy a bajar de peso. Porque si ya me cuesta con el cardio, imagino no poder hacerlo con el adductor jodido. Si mi categoría no dependiera de un peso, prácticamente bombeo un poquito, hago cuatro cosas en el gimnasio y me presento. Pero al final el problema es ese, el peso. Vale, y el peso que tienes que dar es... 84. ¿Y cuánto pesas actualmente? 91. ¡Hostia puta! Ya. Es que tienes que bajar mucho. Joder. Vale, 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 eso ya tiene más sentido. Es que ese es el problema. No, no es que... Pero tanto tienes... Si es que estás sequísimo, cabrón. Tanto bajas. Ya. Hostia puta. ¿Cómo te quedas luego? Cinceladísimo. Sí. Por eso, al hacer la carga parezco un puto muñeco. Hostia, tío. Son muchos kilos. Son muchos kilos. ¡Qué pasada, tío! Son muchos kilos. Yo jamás hubiese dicho eso. Yo diría, no sé, que como que estarías tres o cuatro kilos por encima, como mucho. 91. ¡Qué pasada, tío! Hasta 84. Ya. Es una puta locura. Porque irte a otra categoría de peso... Sí, es otra cosa que me dicen muchos. Tío, si te cuesta darle peso, ¿por qué no te pasas a 2.12? El problema es que me gusta Classic. Ya. Ya. Ese es el problema. Vale. Bueno, pues creo que ya duda resuelta, ¿no? Sí. Me has esquivado a las preguntitas, ¿eh, cabrón? Venga, no pasa nada. ¿Me quieres preguntar algo? ¿Se te ha ocurrido algo? Sí, me gusta. Quiero preguntarte, quiero preguntarte, nos llevamos siguiendo hace tiempo. La verdad que sí. Vale. Y siempre nos hemos llevado bien, ¿eh? Y siempre nos hemos llevado bien. ¿Verdad? Sí, siempre. Y quiero preguntarte, desde que nos conocemos hasta ahora, ¿qué opinas sobre mí? ¡Guau! Te he visto muy uniforme. No he visto en todo el tiempo que te llevo siguiendo, no es que haya visto un cambio, o sea... Sí. Te veo exactamente igual, mi percepción hacia ti, mi percepción hacia ti diría que no ha mutado nada, diría que es desde el primer día hasta ahora la misma. Sí. Y es, pues, un tío cachondo. Un tío que la vida se la toma, pues, un poco relajada. ¿A quién vive la vida? Porque tienes ciertos, no, ciertos vídeos, el de la... El de la cola, ese me hizo mucha gracia. Tarareando una canción y le daba ta, 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 ta. O sea, a mí ese vídeo me conquistó, o sea, porque dije, a mí es que esas tonterías me encantan. Entonces, claro, yo te veía así, un tío cachondo, un tío tal, pero luego, en cambio, muy enfocado en lo tuyo cuando te tienes que poner. Entonces, como que, sabes, depende del escenario en el que te muevas, pues, eres como una versión u otra, pero, bueno... Camaleón. Camaleón, sí. Entonces, yo, un tío así, cachondo, informar, un, no sé, agradable. Guay. Sí. Me gusta, porque al final yo, así es como me caracterizo yo, entonces, si tú lo ves, entonces, guay. Sí, 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 yo creo que casi todo el mundo tiene esa imagen de ti. Yo creo que sí. Yo creo que tampoco has tenido demasiadas polémicas. No me gusta. Soy una persona que odio las peleas, odio las polémicas. Sí, la cagué con el vídeo que subí, pero, o sea, te lo digo, todo el que me conoce sabe perfectamente que siempre he sido una persona que he evitado mucho las discusiones, las peleas. Porque con el hate alguna vez has tenido algo. Igual algún comentario así he escuchado de que alguna vez, como que has contestado igual peor, ¿no?, de lo que deberías. Sí, sí, sí. Que has sentado al trapo ahí. Sí, pero al final, es que lo que digo es, al final todos somos personas y tú no sabes, esa persona que te está dejando cierto comentario no sabe en qué situación estás ahora mismo. Ya. Es verdad que nosotros también tenemos que aprender a, digamos, a llevarlo. Y yo lo sé llevar, pero muchas veces te pidan con el día malo y entras, ¿sabes? Y luego dices, lo borro, tío. Y el problema de la gente que tiene cierta influencia es que tú, como que tienes que aguantar todo lo que te digan por tener influencia y tú no eres humano. Y claro, es como que si tú haces algo y si tú contestas, canceladísimo. Pero tienes que aguantar en cambio 50.000 comenta y es como, hostia, tío, por ponerse en esta situación que somos personas. Y muchas veces he visto comentarios de gente y dice, no, como eres perfil público, vale, ok. No, o sea, es como, ya eres perfil público. Pero mira, decir. Ya, tengo un contrato que tengo que aguantar. No, 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 pero la gente, eso debería, porque decir que como eres perfil público te puedo decir lo que quiera, es como si yo le digo, bueno, pues si sales a la calle te puedo decir lo que quiera entonces. Si no, no salgas a la calle. Ahí está. No, no, no. Tú eres un culturista, tú, que juzguen sobre tu trabajo. Exacto. Por ejemplo, a mí que me juzguen mis vídeos, pero que me juzguen a mí a nivel personal, tío, que se metan con defectos calviciosos así, no. No, no. Tú puedes valorar mis vídeos. Exacto. Y pueden valorar tu actuación como culturista, pero ya otras cosas, tío, es terreno invasivo. La gente está muy confundida con eso. Sí, visto que al haber internet, cuando estás con el móvil desde casa, ya sé quién con el derecho de, venga, yo voy a decir, voy a opinar lo que quieras sobre ti. Claro, y como estoy a mi kilómetro, pues bueno. No pasa nada. Claro, si le pones ahí en la puerta y que me comentaste el otro día, no, pero que me entendiste mal, sí, vale, venga, venga, para casa. Que me ha pasado, ¿eh? Sí. Me ha pasado en el gimnasio de reconocer a uno y... Y sí, ¿eh? Sí. Y yo como no me gusta el conflicto, digo, ¿ves? O sea, no me hace falta decirte nada para darme cuenta que... Es que a la cara no existen los haters. Ya, exacto. Muy bien, tío. Me ha gustado mucho, de verdad, ha estado muy cómodo. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a ver si le gusta a la gente la entrevista. Espero que sí. Y sobre todo, quiero dar las gracias... ¿Tu cámara? Quiero dar las gracias a la gente que lleva tiempo, aunque los nuevos también, y me han apoyado siempre. Yo siempre... Hay que intentar quedarse con lo positivo. Sí, sí. Es muy... O sea, yo no me puedo quejar sobre apoyo, porque muchas veces mi hermana de Valladolid, mi coño tiene Instagram, que muchas veces ficha, y siempre me dice... Joder, tío, es increíble lo poco hate que tienes, o que siempre que veo, subes una foto... Sí, a lo mejor hay un comentario malo, pero son 100 positivos. El 1%. Entonces, yo la verdad que quiero dar las gracias al apoyo. Incondicional, porque al final somos gente... No nos conocemos de nada, es gente de distancia, y aún así, pues, estáis apoyando. Y eso se agradece. Vale. Voy a dejar sus redes en la descripción, Maderman en todas las redes, ¿no? Maderman en todos lados. Y nada, chicos, muchas gracias por todo. Hasta luego. Adiós.